Ahí tienen que andar los robalones, que buen bicho, solo se puede llevar uno para casa Voy, pegó Wendy, pegó Buenos días mi gente, estamos aquí otra vez estrenando carrito para ver si vamos a otro punto diferente después del huracán Milton ah y el café, yo lo llevo en la mano y nos fuimos pesa y hay que pasar todas las cosas, una por una, el carrito alzado está haciendo mucho viento hoy, está picoso también, la marea ya se nos hizo estrenar el carrito parecemos los mochileres el carrito alzado se le pegó y aquí Ya para réalizar hasta que se muere bueno vamos a armar Voy, ya. Voy a ayudarte a que se mueran. No me estaba pegada. Ya vengo por esas. No me estaba pegada. No me estaba pegada. No me estaba pegada. Aquí es donde ya se meten. Pero solo esas grandes se meten ahí. Vea, un robalo agarré. Agarré un robalo con la atarraya. Nada más que es pequeñita. Un mini robalo. Ahí está el robalo que agarré con la atarraya. Ahí tienen que andar los robalones. Vamos a liberarlos. Ahí se fue. Ahí está el robalo agarré. 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 Vamos a medirlo, a ver. ¿Dónde está? De 1 a 0 acá. No acá. 14,000 mire ese. ¿Cuánto es? De 14,000 mire ese. De 14,000 mire ese. ¿No me quedó un bicho? Claro. Tengo la foto. Tengo la foto. Qué bueno que está. ¿Cómo crees el más alto aquí? Ay, lo lindo. Vaya lámelo ya. No, aquí lo agarro y si puta con él. Qué buen bicho. Así fue aquel día que se dejó. ¿Ah? Así fue aquel día que se dejó ahí. Eso es una certuda. Ahí está. Está para medirlo. Acá para medirlo. Me di bien, Diego. Ahí está. 14,000 mire. Tengo 15,000. ¿Cuál 14? No hay 15,000? No hay 15,000 y un poquito. Ah, ajá. Ya para ver. Sí, tiene la caña ahí. Sí. Y 15,500 casi. Tengo ya. Tengo ya. ¿Sí? Y 15,500 casi. agarre el de la cámara buscar cangrejitos para aquí está el bueno otro bien bueno ahí está gente ese es el cangrejito que estamos usando son cangrejitos de barro llegamos llegamos con él con el cangrejo yo le dije que ese cangrejo es bueno vamos a ver qué es ala rico otro chipset yo creo ah no, un red fish un red fish, un red fish está aquí muy pequeño así para llevarlo yo le dije que esos cangrejos son buenos no creo que pase 18 voy a traer la cosa para medirlo trae el agua bebe trae el agua, está en el bolso rojo o sea, voy a traerla para medirlo qué bonito que está y sólo uno, se puede llevar uno sí hijo de puta no hombre 17 y medio 17 sí ahí está gente el red fish que saqué hoy vamos a dejarlo ir no pasa no pasa ahí está ah, es un pin fish parece un pin fish es eso? no, es un pin fish es eso? no, es un pin fish es eso? no, es un pin fish es eso para carnada? yo le voy a llevarlo para carnada más tarde me lo tire carnada es un pin fish no sé, es lo que viene aquí si este hay que tener cuidado se lo lleva a la marea tengo un toque mientras está afuera va aquel buen pin fish voy a llevarlo voy a llevarlo allá a la hielera en el balde lo va a echar en el balde lo va a echar ahí está pegado pegamos, pegamos, vamos a ver qué es a lo rico hace rato jugaba con ella a lo rico vamos a ver qué es es grande ala sabrosa ala como jurel sí vamos a ver allá viene no sé qué no sé qué ah un buen bicho es un buen bicho es un buen bicho es un buen bicho ya lo vi ya lo vi blanquear vamos a decirlo logro un mensaje es un buen bicho 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 agarra es un buen bicho es una otra vez no es un buen bicho trégame la malla Se va a notar Se va a notar Lo tuve que sacar Porque nunca vino Wendy Si Que bueno que está Este red switch Este es un red switch Hielo para allá Hielo para afuera A ver cuánto mide Esa es la calle así Esa es la calle así promete Esa sí promete Tengo que comprarme un bolsito Como para andar la carnada Para medirlo A ver si lo podemos llevar No, está más grande Todo lo que está acá Que bárbaro Vieras que rico Bueno Al principio no picó No sentía que picaba Nada más como que lo agarró suavecito Pásame el alicate Pásame el alicate 22 Este es el más grande que he sacado Y un pelito para 22 Para ver Sí, 22 Ahí está Ahí está 22 Dame la mano Dame la mano Ahí estoy Ahí está 22 22 22 mi amigo El red fish está bien bueno Solo se puede llevar uno para casa Solo se puede llevar uno para casa Ahí está 22 Son bien bonitos Tienen la cola como azulita No se ve ahí en la cámara 22 pulgadas Para allá tiene que ser de 18 Thank you Bueno ya sacamos Lo fue bienísimo Y sacamos Dos red fish Uno de De 17 pulgadas y media No pasó porque tiene que ser de 18 Y este que acabo de sacar es de 22 pulgadas Wendy también sacó un Sheep's head Como de 15 pulgadas más o menos Eso solo tienen que ser de De 12 para arriba Se los puede dejar uno Y estos red fish Solo se puede dejar uno Uno Es uno por persona Ya yo con este Ya yo con este Ya no puedo Si agarro otro Tengo que dejarlo ir Porque ya No es permitido llevarse Más de dos Más de uno Y el resto Y lo sacamos con estos Cangrejitos Con estos Cangrejitos Es que los estamos sacando De que he sacado los dos Con este cangrejo Wendy El Cheep's head Lo sacó con un Este Con un pedazo de camarón Voy Pegó Wendy Pegó cuando se va, déjelo que se vaya no le jales, déjelo, déjelo que se vaya ahí está espero que esté grabando estoy grabando con un pesito camarón claro, con esta red se la juega claro, ya lo estoy llevando qué manera vamos a medirlo, todavía no se sabe pero es muy posible que sea, ya es el último ya no sé si sacamos más, tenemos que dejarlo ir póngala ahí la cuerda, la chuncha ábrale la póngala en el portacaño si quieres yo creo que si pasa se ve grande así claro, es igual al mío grandote, no sé qué buenos bichos están picando dice que es de 20 y medio casi 21, pero se puede decir que 21 un pelito para 21, ahí está 9 qué bueno qué bueno sí, cuando yo lo estaba ahí este a lavarlo se nos metió un pique de red fish pero bravísimo vamos ahí ahí está no sé qué tomamos una foto no sé qué tomamos una foto ah, no está el 6, no está ahí está allá dice lo que la traje para la gana voy a traerle, espera, voy a traer las fotos, las camas no no, así ya baby, ya regala agua, échale más agua no, échale agua ponga eso arriba para que no le lleve la marea lo pegó Wendy yo venía con la malla según yo, viene el bicho 5 ¿quién está volviendo a tomar? no hay quien tomarlo ¿quién tomarlo? ¿ah? ¿y vamos a hacer un receso? sí, yo voy a hacer un receso estamos liberando la carnada que no usamos qué montón de cangrejitos que no usamos ese estaba bien bueno, qué grandote que está aquí el malla que está allá es un youtuber también todo lo que no está aquí sí, ahí está pero lo disso está bien sí 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 sí